Estoy bien, la verdad que me gusta, me da placer estar acá, sí. Lo sentí desde el primer momento y eso para mí es un síntoma. Si cuando llego me siento bien y me sentí muy cómodo, es como que entré a un lugar que ya conocía. Y la verdad que sí, que tenemos muchas ilusiones, nos genera muchas ilusiones, cada gira nos ha generado muchas ilusiones, nos da gusto entrenar a este grupo de futbolistas, así que sí, la verdad que estamos muy bien. Traté de hacer una convocatoria y traté de vivirla de la manera más normal posible. En ese sentido no me dejé meter dentro de todos estos comentarios que había, porque si no es como que tenía demasiados prejuicios sobre una convocatoria. Yo hice una convocatoria normal de un futbolista que está jugando muy bien y que se desarrolla dentro de un grupo como cualquier otro. Y en este sentido tengo que decir que lo que yo he podido ver y lo que he podido palpar, la cosa ha sido normal. No hay que volverse loco en el sentido de pensarlo a él como un 7, no es Hozeman. Es Messi que tiene un lugar de partida y que después se va a ir a jugar de 10, se va a ir del lado izquierdo, va a venir a iniciar, va a profundizar. La posición esa es más que nada para que nosotros pretendemos que el equipo tenga presión inmediata y siempre necesita tener los lugares más o menos equilibrados como para poder hacerla. Y entonces ahí sí necesitamos que los lugares, los tres puestos de arriba estén cubiertos, pero después va a ser un extremo que se comporte como extremo en algunas oportunidades, que ingrese como enganche en otras oportunidades, que tenga el punto de partida ahí pero que sienta total libertad. En realidad es muy difícil pensar en un equipo o en una selección donde esté él y él no sea el jugador preponderante. Esto va a pasar y seguirá pasando. Lo que nosotros buscamos, por lo menos lo que yo entiendo es que lo que no quiero es que él nos resuelva, pensar que él nos va a resolver cada partido a partir de una genialidad. Es decir, lo que nosotros intentamos es que él tenga la comodidad de entrar en juego como el eslabón más importante del equipo y no como el salvador del equipo. Nosotros tenemos tres futbolistas de excelente nivel en esa posición y hay otros por detrás que también están haciendo las cosas muy bien, pero a veces pasa que generaciones de futbolistas se chocan con jugadores de excepción y se les va la posibilidad de estar en la selección. Esto ha pasado siempre. En la medida en que ellos rindan en este nivel, evidentemente estarán y después iremos evaluando en cada convocatoria qué es lo mejor para el grupo. Cuando uno habla de Messi, Agüero, Higuaín y Tevez se llevan Di María, todas las luces van encima de ellos, lo cual no significa que los otros están demasiado lejos, sino que ellos están en un nivel superlativo. Yo creo que hoy a mí me toca recibir una selección mucho más completa que la que tenía Alejandro. Nunca salí campeón y sentí que no había pasado nada, hasta ahora. Pude haber salido campeón, pude haber dirigido un equipo que haya salido campeón y realmente no iba a sentir nada importante. Es decir, me parece que en el juego y en el recorrido del armado del equipo y en la evolución y en la conexión con los futbolistas y en el sentirse identificado, eso tiene mucha importancia para establecer desde mi criterio si es exitoso o no es exitoso. No es puramente ir y ganar. Dirigiendo la asociación argentina, más allá de que hace tiempo que no se gana, evidentemente hay chances de ganar. Pero debemos analizar el todo para ver si en definitiva termina siendo un éxito o no. El resultado aquí y en todos lados, esto lo pude corroborar ahora, antes pensé que era casi una exclusividad de acá, pero el resultado deportivo es sinónimo de éxito en cualquier lugar. Eso yo lo reconozco, lo cual no quiere decir que yo lo viva exactamente de la misma manera. Nosotros lo pusimos siempre como candidato a Argentina. Ahora, hay que ver si eso estaba plenamente justificado desde los componentes de cada equipo de la selección argentina. Este grupo de futbolistas me parece que sí tiene motivo como para ganar algo, porque realmente tenemos futbolistas de primerísimo nivel, en las mejores ligas, en los mejores clubes, y me parece que no se puede permitir este grupo terminar su paso por selección sin haber logrado algún título. Yo creo que esta es una Copa América donde Brasil, Colombia, Chile y Uruguay son selecciones que perfectamente pueden tener las aspiraciones de pensar en lograr pelear el campeonato. Pero esto ya cambió hace bastante, ya en Sudáfrica se vieron selecciones sudamericanas que llegaron hasta instancias finales y han tenido un progreso en todo este tiempo que hace pensar que la Copa América va a salir de los nombres normales como candidato. Esta Copa América es una de ellas. La Copa América es una de ellas.